Bienvenidos al programa del día de hoy, vamos a tratar el tema de los migrantes, un asunto desafortunadamente poco atendido en el análisis público y para eso hemos invitado a tres personas que tienen la sensibilidad sobre este asunto en particular y que nos pueden ayudar a profundizar sobre el mismo. Quiero aprovechar para preguntarle a la doctora Gloria Siria, ¿cuál es el tema de la migración? Es un tema de toda la vida, tiene que ver con la propia humanidad, ¿no? Así es y habría que enfatizar que hay diferentes tipos de migración, nosotros aquí en Sonora, por ejemplo, en nuestro estado experimentamos desde hace muchos años lo que es la migración interna, lo que es la migración intrarregional y lo que es la migración en tránsito de los paisanos y centroamericanos que buscan migrar hacia Estados Unidos y en la actualidad la migración de retorno, ¿verdad? Que es otro fenómeno. Tener mucho la atención, ¿verdad? Tanto de los gobiernos locales, regionales como federales, ¿verdad? Y enfatizar la necesidad que tenemos de abordar el fenómeno desde todas las áreas, en lo académico, en lo social, en lo cultural. Doctora, ¿este fenómeno nació aquí en Hermosillo por el propio tren? ¿Viene asociado al paso del tren? ¿O se hace más grande? Se hace más grande. Yo te puedo comentar que en la revisión que hemos hecho sobre el fenómeno de la migración en Hermosillo, en nuestro estado de Sonora, data desde hace muchos años, ha incrementado a raíz del boom maquilador, del boom agroindustrial, ¿verdad? Definitivamente el tren que nos une al estado de Sonora con sur y centro del país, ¿verdad? Ha hecho que este fenómeno sea todavía más grande, ¿sí? Pero es importante mencionar también que antes teníamos estereotipado un sujeto migrante determinado, ¿verdad? Y ahora podemos tener todo tipo de individuos, ¿verdad? De todas las edades, mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, ¿verdad? Que por diversas razones buscan el estado de Sonora o el noroeste de México como una ciudad, un estado que puede proveerles una mejor calidad de vida, ¿verdad? Lucaben, sin embargo, este es un tema profundamente humano. Seres humanos que andan buscando una oportunidad para desarrollarse, simple y llanamente, ¿no? Así es. Y es curioso porque vienen de otros países y prácticamente hablamos idiomas diferentes, ¿verdad? Hablando español, pero la forma en como ellos han vivido, todo lo que abandonaron, como se sienten, yo creo que es lo más importante. Independientemente de quiénes sean y de dónde vengan y qué es lo que están haciendo, cuáles son sus ideales, lo que sea, hay una necesidad de atender a esa población. Y yo siento, digo, yo tengo poco tiempo aquí en Hermosillo, nunca me había tocado, o sea, el tren llega a Mazatlán también, ¿no? Pero no es el fenómeno este tan serio que hay aquí en el estado de Sonora, especialmente aquí, pero siento que necesitamos concientizarnos, o sea, necesitamos sensibilizarnos nosotros los que estamos aquí, porque son seres humanos en desventaja. O sea, al final de cuentas, yo creo que son los más pobres de los pobres. Yo pienso en ellos y digo, son como los leprosos de la época de Cristo, ¿no? O sea, de la época de Francisco de Asís, porque es gente que no tiene de veras, o sea, ni dónde ir al baño. No tienen un par de calcetines, no tienen comida, no tienen cariño, nadie los ve, o sea, son como invisibles, están en la calle y nadie les abre las ventanas, o sea, todo el mundo los empuja, los quitan. Peor tantito, no solamente no los ven, sino hay gente que como que los desprecia, los hace menos por el simple hecho de que están en condiciones de, pues, no sé, andrajosos. Andrajosos y sucios. Sucios, pero no porque quieren, pues. Exactamente. Y lo peor del asunto, yo creo, porque platico con ellos, ¿no? Lo peor es que se sienten como tachados, como delincuentes. O sea, las personas que los ven, como dices, como están sucios, piensan, los tratan como si fueran delincuentes, las drogones, desconfianzas. Con lejanía. Entonces, se acercan a alguien y las personas se hacen para atrás, ¿me entiendes? O sea, no son peligrosos. A lo mejor alguno que otro, no digo que no, porque todos, siempre hay excepciones, ¿no? Pero son padres de familia. Pero la mayoría es gente que anda buscando un mejor oportunidad para darle un destino a sus familias, ¿no? Exactamente. Y que a final de cuentas salieron de allá muy bien vestidos, porque me ha tocado, o sea, cuando han salido de Guatemala, he estado ahí en Guatemala, y me ha tocado ver cómo salen, cómo cruzan el río. Cuando cruzan el río vienen vestidos bien. Y cuando llegan aquí, que están aquí en el dispensario médico, vienen hechos pedazos. Dices tú, si le das seguimiento a uno que salga de allá, sale con tres mil dólares y llega con dos pesos y cincuenta centavos y ya le quitaron los tenis y la camisa y me lo dio medio atán. Porque además del viaje, pues sí, durante toda la etapa del trayecto, padece una serie de vejaciones, ¿no? Así es. De las autoridades, de los policías, de los militares, de la gente, de ellos mismos, ¿no? Así es, de ellos mismos. Entre ellos, fíjate, no sé, por ejemplo, con los que duermen en las vías, que la mayoría no se pueden dormir porque les roban las mochilas. O sea, los mismos que están ahí enseguida, entonces hacen grupos y vigilan. Uno cada tanto tiempo está vigilando que no les roben a los demás. O sea, uno duerme dos, tres como veladores. Carmerita, tú has estado trabajando mucho con el tema de los migrantes, pero además vives ahí en la Victoria. Te toca durante toda tu vida haber visto este fenómeno. ¿Cómo lo ves? Yo vivo en la San Luis. ¿En la San Luis? Ajá, en frente del ferrocarril. Pues yo desde muy pequeña siempre veía gente que llegaba a pedir, ¿no? Que un taco. Y pues toda mi vida lo he visto. Lo comentaba a Lucamen que ya no es tanta la gente que entra a la colonia a pedir porque ya ha habido mucha gente que se ha concientizado y va a las vías a atender las necesidades. Antes tenían que salir de las vías a buscar alimento. Alimento, así es. Hoy la gente poco a poco se ha sensibilizado y les acerque. Sí, les lleva ropa, les lleva cobijas. El sábado, pues nosotros de lunes a viernes es el comedor a las 12 de mediodía, se les da una comida al día. Los sábados y domingos no, pero el sábado vamos y les llevamos tortas. Y ahorita que hace frío, pues un cafecito. Y pues ahí se acerca gente, de repente está otro carro ahí, les está dando un menudo, les está dando, el sábado les llevaron gallina pinta, un refresco. Estamos saqueando las tortas y ellos dando, o sea, sí, mucha gente se ha concientizado. Sí, has notado pues que ha habido un cambio más de solidaridad de la gente con los niños. Sí, bastante, bastante. ¿Y a qué crees que se debe? ¿Es un poco más la exposición que han tenido los medios? Por eso yo digo que los medios, eso les ha dado muy buen resultado, que entrevistas y todo, cuando empezó el comienzo, como que se ha concientizado mucha gente. Y va, y de hecho, de lunes a viernes, ahí en la iglesia se les da ropa de tres a cuatro, calzado, ropa interior, lo que ellos necesitan, lo que hay. Y Carmenita, ¿qué clase de personas son desde tu experiencia? Pues ahí viene de todo, de todo, viene gente que yo les he preguntado y me dicen, digo, es que me asaltaron, que me quedé dormido, me quitaron los zapatos, que me golpearon, me quitaron el dinero que traía, mis padres lo pidieron prestado y yo también los sabros que yo tenía y ya no tengo nada, no sé cómo voy a seguir, pero voy a seguir. Regrésate, les digo yo, mira todo lo que te ha pasado. No, me dicen. Yo prefiero morir intentando una vida mejor para mi familia, que quedarme en mi casa. De todos modos voy a morir, prefiero morir luchando por una vida mejor, a quedarme ahí, sin hacer nada. Es que se nos olvida, Gloria, si diga que el tema de fondo es que esta gente está expulsada no porque quiere o porque le gusta vivir en Estados Unidos. Problemas de pobreza, problemas ahora de violencia en Centroamérica y en el sur del país, ¿no? Así es, es muy interesante contextualizar políticamente, socialmente, económicamente el fenómeno de la migración, especialmente la migración internacional cuando estamos hablando de centroamericanos que cruzan o intentan cruzar dos países, México y luego Estados Unidos, ¿verdad? Y es muy importante ver que no es una actividad frívola o una ocurrencia, porque se levantaron un día y dijeron, ¡ay, me voy! O son aventureros. O son aventureros. Eso que acabas de comentar, Marcos, es muy importante, porque de esa manera, años atrás se había venido creando una imagen, un estereotipo, una identidad hacia el migrante como un aventurero, ¿verdad? Un individuo que se lanzaba, ¿verdad? Para mejorar quizás sus modos vivendos, pero también para buscar nuevos horizontes, ¿verdad? La realidad es que la mayoría de estas personas están buscando una mejor calidad de vida, están buscando mantener a sus familias que se quedan en sus lugares de origen. Los jóvenes, especialmente entre 14 y 17 años de edad, están buscando la reunificación familiar, porque muchos de sus padres, ya sea la mamá o el papá o ambos, se encuentran en Estados Unidos. Como no tienen dinero para que se van todos, se van yendo uno por uno, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Entonces, el proceso de la migración internacional es muy complejo, tiene muchas aristas, es muy amplio y no podemos identificarlo por uno o dos o tres factores, ¿sí? Es muy importante especificar que es un fenómeno muy heterogéneo, ¿verdad? Donde participan una diversidad de individuos, ya no es el hombre tradicional, ¿verdad? Proveniente del área rural mexicana, el único que migra, ¿verdad? Hay varones de todas edades, mujeres, ¿verdad? Solas o acompañadas, divorciadas, familias completas, etc. Pero lo más importante que me gustaría enfatizar, Marco, es que el proceso de globalización, ¿verdad? Y la situación política y social que se vive en algunos países como Centroamérica, ¿verdad? La violencia contra la juventud, el poco empleo, la desigualdad, etc. Ha afectado muy profundamente a la unidad doméstica, que es la célula básica de la familia, desintegrándola. Así tenemos papás, mamás, hijos o parte de un número de hijos y mamás en Estados Unidos, papás en su lugar de origen o al revés, etc. Que ha desintegrado la célula más importante de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Entonces, ¿de qué estamos hablando, verdad? Estamos hablando de un proceso, ¿verdad? Que ha hecho mella, ¿verdad? En el futuro de nuestro país, en el caso de México, que es la juventud en este caso, ¿verdad? En la actualidad, en México, tenemos una deuda muy grande con todos estos cientos y cientos de jóvenes, ¿verdad? Que acompañados o no, intentan migrar hacia Estados Unidos. Muy bien, vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos hablando sobre el fenómeno de la migración.